Hoy los abusores se han colado en casa, han robado chaquetas y muchas más cosas Pero mi padre les ha retado a un combate de boxeo entre los dos equipos Pero cuando menos se lo esperaba, pasó lo peor Maximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo Fijaros, mi padre se acaba de dormir, pero se acaba de dormir junto a Max Pero como mi padre de pequeño siempre me hacía muchísimas bromas cuando estaba dormido Y ahora soy mayor, creo que es mi momento de vengarme ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estábamos haciendo? Bien, pues estaba rebuscando por aquí el chopín, ¡mira lo que hay troca desoladeras! ¡U average! ¡Pubuta con Benvenide! ¡Pum, pum, 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 pum! Cuida doname los plotes, ¿eh, tío, que es mío? Oye, escúchame, mi padre está ahora mismo durmiendo arriba Entonces podemos ir a el coste ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vente, vente, vente! Maximo Squad, acabo de llegar del supermercado porque vengo de hacer una compra Y entre las cosas que he comprado, he comprado como unos espaguetis raros de color rosa Que bueno, que le gustan al padre de Arta que ya que ha venido unos días a casa Pues que menos que comprarle un poco de comida, ¿no? Porque al final es buena persona Bueno, me voy a apartar de la carretera, tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira aquí en el sofá, tío Sí, por lo cual ahora sí que sí se va a cagar, pero al máximo Y bueno, yo me he comprado por aquí unas cositas que la verdad que, bueno, esos son cheat meals, ¿no? Para mí, pero bueno ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? No, no, no ¿Qué haces? Dame mi comida Dame esto, dame mi comida Esto es pa' mí ahora No, dame mi comida, ¿qué haces? Esto es pa' mí Mi comida, mi comida, mi comida Ahí está nuestro pringado A ver, mira, mira, toma, toma ¿Qué hacéis? Toma, pa' ti Toma, a ver 3, 2, 1 ¡Buenos días! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé! ¡Toma, sos, olé! ¡Toma, sos, olé! ¡Sí! Lo siento, papá, bienvenido a la Máximo House ¿Qué? Tomas, Ashley Bueno, lo siento, papá, eh O sea, se han liado bastante Los perros están más contentos que nunca ¿Tú estás bien? O sea, es que si matamos a mi padre es real Pa' ahí tú Si tienes un huevo, tu compadre Ya, ya os pillaré yo ¿Sí? ¿Qué nos vas a pillar? ¿Qué nos vas a pillar, tío? ¿Qué nos vas a pillar tú? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se va! ¡Que se va! Hay como decir que se va a respirar porque estaba súper enfadada, tío A mí no me hagas esto, eh Que yo te robo esto y te doy en la cabeza Escúchame Natalia ha sido dormida Es verdad Sí, 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 sí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sigue mi hija! ¡Ah, se va! ¡Ah, que, 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 como ha pasado! Me han venido los abusones, los chicos eso sí Y me han robado la bolsa de la compra ¿Qué, que se me han llevado mi comida? ¡Allá, todos! Llamo a todos Voy a llamar a todos, pero es que vengo aturdido Porque es que me han venido y me han hecho ¡BOOM! Y se me han llevado toda la comida Todo ha habido, ¡súper para nada! ¡Madre mía! ¡Qué miedo ha sido? Estaba fiesta mi princesita, fijaros. Ay que mona que ir durmiendo con la pijamita y toda esa pesca. Así que quien lleve. Vamos a despertar. No, no, no. ¡Sí, sí! ¡Para tío que quiero, quiero! Quiero, quiero. ¡No, no! ¡Está madura! ¡Esto duele! ¡Esto duele! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hala tío! ¡No la leche tío! ¿Qué haces? Lo merece, por salvarla Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy Ya la despiertas tú ¡Oh, Dios! ¡Ostras! Vamos a llamar a todos, vamos Yo me quedo aquí, ¿vale? ¡Dios! Mirad qué maldito golpe me acabo de llevar ¡Qué auténtica locura! Está súper rojo Pero yo he salvado a mi princesa La mejor forma de despertarla es que, mirad Aquí tiene su pintada ¿Y si le pintamos cosas en la cara? ¡Será una locura! ¡Cierto, возьme! ¿Dónde están estas gafas? ¿Dónde están estas gafas? ¡Oye! ¡Dónde están estas gafas! ¡Ahora, chicos, vienen y nos vamos a mostrarles ¡Malditos abuzones! ¡Ahora, bro! ¡Los abuzones! ¡Hermano, que me han robado, bro! ¡Los abuzones! ¡Malditos abuzones! ¡Qué sí, bro! ¡Estoy lleno de la squeaky y de todo, bro! ¡Que estaba viniendo del super! ¡Que encima he comprado cosas para tu padre también! ¡Para que coma! ¡¿Qué?! ¡Y me han venido y me han cogido la compra, bro! ¡Y se me han llevado ante el suelo, ante los zapatos! ¡Malditos abuzones! ¡Malditos abuzones! ¡Que no paran de liarla! Y he entrado y estaba tu padre ahí y se lo explicaba y se ha puesto súper estéril. ¿Ves a hablar con él? No, vale. Espérame, espérame. Ahora vamos a hablar con mi padre. Vale, pero antes... ¡Vamos a hacerle la super broma a Antonio! ¡Vale, vale! ¡Que le den a tu padre! Es que de verdad, yo es que estoy harto. No puede ser que siempre, siempre, siempre cagamos algo contra estos, se escapen o nos peguen o... Yo lo que no sé es cómo se ha escapado. Es que con juegos, ya has visto que lo he intentado coger, casi lo pillo, casi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me cago en la leche. Los abuzones están ahí. ¡Cago en la leche! ¡Pero siguen ahí o ya han ido! ¡Han pillado a Franela! ¡Tengo unas que antes de coquerlos y levantarlos a todos! Vale, chavales, vamos a empezar a dibujarle esta mejilla. Ya me dejaba un poco. Vale, vamos a hacer así. Vale, un círculo. Vamos a hacer un círculo así. Bueno, aquí he hecho un cuadrado. Vale, vamos a hacer así. ¿Qué hacéis? ¡No hay idea! ¿Por qué hacéis los dos en la habitación? Eh, nada, es que hemos comprobado que tus tímpanos son buena calidad. ¿Ah, es eso? Que tenemos que hacer un plan o algo para poder ir a por ellos, pero de una manera vastísima. Bueno, vamos a colar y vamos a reventar a todos, porque es que de verdad me tienen harto ya todos estos, tío. Es que son más pesados. Es que no sé qué hacéis, que yo por mí puedo salir y pegarles a todos. No, no, tenemos que estar todos. Ya, eso es verdad. Es que si salgo yo solo, a lo mejor me pegan a mí una paliza. Vale, pues lo que tenemos que hacer es reunirnos todos aquí y salir a por ellos y reventarnos ahí a puñetazos a todos. Tú quédate aquí, que estás guapísima, ¿vale? De hecho, Natalia, mira, estás tan bonita que te voy a dar. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a hablar con mi padre, Fernanda. Vamos a hablar con mi padre. Sí, sí, caíte a mamá. Vamos a matar. Vamos a matar, vamos a matar, Fernanda. ¿Qué vamos a hacer? Ven, 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 ven. Creo que hoy sí que es el día de que nos juntemos todos y salgamos a por ellos de una maldita vez. Sлушайте, они совсем уже abnaglели. ¿Qué нам теперь делать с ними? Они совсем уже abnaglели. Necesito con ellos acabar. Vчера они ударили меня камнем por la cabeza. Creo que lo estoy entendiendo. Lo estoy diciendo, no la piedra. Es que es una locura el tirón de la piedra en la cabeza. No sé cuándo se va a acabar todo esto, pero es que no le veo fin. Vente, vente, Fernanda, vente, vente, vente. Le cago en la leche, tío. Vale, ¿qué ha pasado? Pues, tío, los malditos abusones que la están liando parda como siempre. Y es que yo no estoy cansado. Tu padre está cansado de ellos. Los añitos para valer. Los añitos, añitos, añitos. Tía, pues sí que están aquí. Vale, chicos. Tenemos que hacer un plan conjunto entre todos. ¿Qué hacemos, tío? Lo que no puede ser es que dejemos a los abusones incluso agredir a mi padre que le tiraron piedras. Eso es una locura. Guau, lo que podemos hacer también es colarnos por este terreno. Y así ellos no se van a dar cuenta. Por ahí no se esperan que vayamos. Es bastante buena. Yo creo que si nos metemos por aquí no se lo van a esperar. Claro, nosotros hemos sido por detrás. Si vamos por delante, a lo mejor nos están mirando desde arriba. Nos van a esperar seguro, Marvin. Y si vamos por aquí... Claro. Aquí no se lo pueden esperar. Hace muy buen plan, Alexi. Hace muy buen plan. Hace muy buen plan. Somos los mejores, de verdad. Vamos a saltar y nos vamos a colar, pero es que... Lo voy a hacer así. Lo voy a matar. A ver, sé que a lo mejor estamos llegando a unos extremos demasiado, demasiado grandes con los abusones. Pero es que a buenas no funciona. Hemos intentado de todo. Pero es que ellos no paran. Ellos quieren seguir, seguir y seguir. Ahora mismo es solamente eso. Robadas de comida, alguna piedra en la cabeza. Pero a lo mejor, imaginaros que un día salimos de casa y nos atropellan. Y como no sabemos dónde están los abusones, la mejor forma de ver dónde están es desde el aire. Vamos para arriba y vamos a ver dónde están esos malditos cerdos. A ver, creo que es la mejor opción que tenemos actualmente. Así que no, miren, esto es que le hubieras al canal que es total, pero que es totalmente gratis. ¡Qué locura de vídeo! Drone hacia el maldito aire, chavales. ¡Vale! Vamos a ir ya para la casa de Arta y a ver si nos podemos colar por ahí. Y yo creo que... Es que mirar, mirar, ¿eh? Vamos a colarnos por el terreno este porque así, pues al menos, a lo mejor no lo ves, ¿sabes? Pero vamos a contarles lo que vamos a hacer, mirar. Vamos a entrar por aquí. Vamos a salir una ruta hasta poder llegar allí. Esperemos que no nos puedan pillar y cuando estemos allí, pues, vamos a entrar. Fíjaros, aquí es donde estamos nosotros. A ver, vamos a ir justamente al máximo parque a ver dónde están. ¿Pero dónde estarán ahora mismo los abusones? Tienen que estar por aquí al lado, ¿no? No sé, yo me iba corriendo. ¿Por qué fue el bosque o algo? A ver, por el bosque. Vamos a ir un segundo al bosque. A ver, por el bosque yo dudo muchísimo que se hayan metido porque es que no los estoy viendo por absolutamente ningún lado. A ver, puede ser que Arta, si se entregan estos chavales, o sea, fua, es que se puede liar mucho, Mardi. Chavales, yo creo que esto está completo. A ver, pero tampoco podemos hacer ruido por aquí, ¿sabes? Porque si nos ven, ¿qué? No me lo creo. ¡Míralos, míralos! ¡Estos son los abusones! Sí, baja, baja, baja. Puedes bajar más. Miren, 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 miren. Están ahí, están ahí, miren, miren, miren. Voy a dar la vuelta, chicos, que se están colando en el terreno de al lado. ¿Qué hacen allí, tío? Míralos, míralos, sí, 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 sí. Están donde la caseta, Más. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Están ahí, están colando, miren, tío. Chicos, 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 tenemos que ir urgentemente a por ellos. ¡A reventarlos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! Silencio, silencio, chavales. ¡Vamos, vamos, vamos! Te juro que los voy a reventar, tío. ¡Coge algo, coge algo, coge algo! ¡Coge algo, yo qué sé, una piedra! A mí no me hace falta nada, tío. Yo tengo dos puñetazos que me van a reventar. Dame, 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 dame. Yo les tiro esto. Ven, 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 ven. Que te pierdo, que te pierdo. No saben que estamos aquí. Y tenemos que sorprenderles y reventarlos. Vale, posiblemente ahora mismo nos estén rendiendo en una trampa por si entramos por aquí y cazarlos. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos pa' allí? ¿Los vemos o qué? Es que no lo sé. Se han acercado muchísimo y venían con algo en la mano, eh, tío. Yo creo que nos están haciendo una trampa o algo, eh. ¡Eh, malditos abusones! ¡Maldita sea, maldita sea, miradlo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, Marvin! ¡Maldita sea, malditos abusones! ¿Qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer? No lo sé, pero qué pringados, no se nos esperaban. ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, rápido? ¿Dónde, dónde vamos, dónde vamos? ¡Me cago en Dios, qué van a hacer! Pues no lo sé, pero ¿y si vamos a por ellos? Vale, estamos justamente ya por aquí atrás. Mario, vamos a entrar, ¿no? Vamos a colarnos, bro. Vamos a colarnos por aquí atrás. Miradlo, me estoy viendo detrás. Me estoy viendo justamente ahí detrás. ¡Van a por el máximo parque! ¡Venidos, venidos, 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 venidos! ¡Quédate aquí! ¡Es donde! ¡Papá, no, 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 no! ¡Ven, ven, ven! Nos escondemos aquí y a ver qué es lo que hace. Parece ser que no hay nadie, eh. ¡Colarnos, colarnos, colarnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, salta! ¡Rápido, rápido, rápido! Chavales, vas con cámara. ¡Vamos, Alexiva! ¡Vamos! ¡Lo están curando, papá! ¡Se están curando! Tenemos que coger algo, lo que sea, tío. ¡Por Dios, me están cantando la situación! ¡Vale, calma, 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 calma! Yo traigo ahí en drogas, ¿eh? ¿Vamos a entrar? Vale, no están ahí. ¡Lo están grabando todo! ¡Lo están grabando todo! ¡Lo están grabando todo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Están dentro? ¿Por qué han entrado? ¡Pues no lo sé, no lo sé, tío! ¡No, no soy este! ¡No lo sé! ¡A esto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira qué pringao! ¡Mira, mira las mantas! ¡Qué pringao! ¡Y esto! ¡Al máximo! ¡Mira qué es esto! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡De verdad, ¿qué pringao es que son, tío? ¡Vale, chicos! ¡Creo que estaré en mi habitación! ¡Oh, sí! ¡Vale, si nos quedamos aquí, chavales! ¡Ya a nuestra habitación, ¿o qué? ¡Claro! ¡Pues sí, tío! ¡Vamos a estar aquí, chavales! ¡Oh, no, no, no! ¡Cómo es que se está! ¡Está raro! ¡No veo que te van a ver! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No veo que te voy a sorprender por detrás! ¡Esa es muy, pero que muy buena! ¡Llévanlo a suerte! ¡Uy, las camisetas de fútbol, chaval! ¡Guau, qué locura! ¡Chavales, aquí sí que hay pasta! ¡Contában con Clés y todo! ¡Madre mía, mis chaquetas! ¡Madre mía! ¡Mis chaquetas, mis chaquetas! ¡Las figuras, en el máximo! ¡Más, tío! ¡Ah, se lía, se lía, se lía! Pero bueno, yo voy a cerrar la puerta porque esta... ¡Uy, no, no, no! ¡Aquí nos cerramos! ¡Vale, chicos, ahora sí es real! ¡¿Qué hacemos?! ¡Tío, somos tontos! ¡Ya sé cuál es el problema! ¡Que somos tontos, tío! ¡Se acaban de encerrar en tu habitación! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Vale, chicos, chicos! Tenemos que hacer algo, pero es que la cosa es... Si entramos y ya está, ¡la cagamos! ¡Pues no, no la cagamos! ¡Porque nos podemos reventar, tío! A ver, vamos a pensar. Vamos a intentar hacer un plano, Coger unas herramientas o algo que les podamos hacer daño O por lo menos no hacerles daño, pero intimidarlos Ahí está la cosa, no podemos entrar tal cual ¿Por qué? Porque cogerán los trofeos que valen muchísimo dinero Cuando me lo regalaron por ganar Y nos lo destrozarán o yo qué sé O se pondrán a quemar las cosas, ¿sabes? ¿Pongo yo también otra o qué? Ponte, ponte A ver, toma ¿Cuál quieres? ¡Ponte! Vamos dos por detrás, dos por delante Yo voy con Guille por detrás, ¿vale? Por donde las persianas Y tú, Fran, ahora con mi padre vais por ahí, ¿vale? Venga, chicos, equipo Venga, sepáralos Vente, Guille, vente, Guille La verdad es que la que se está liando no es pequeña, ¿eh? Vamos, nos vamos a reventar, tío Se van a cagar Vale, mi hija, tenemos que ir con mucho cuidado Porque, claro, si nos pillan a nosotros solos Vamos a tener un serio problema Porque somos dos, ya no somos dos Muchos trajes Vente, vente, Guille Tira, tira, tira Las persianas están abiertas ¡No! ¡No! Han bloqueado la puerta No se puede abrir ¡Eh, eh, eh! Nos están intentando abrir la puerta ¿Qué dices? ¡Eh, eh, eh! Se está moviendo No, 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 eh Vale Si tú que se va a dar me voy a entrar, eh Párate, párate, párate Vale, yo creo que Mira, 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 mira Tendríamos que poner algo más Esto no va a ser suficiente Da igual, si no uno se queda aquí así presionando Y hasta aquí ya no entra nadie Vale Yo, yo unido, eh Vamos a cerrar las persianas también porque Es que no voy a hacer Vamos a por ellos y ya está ¡Chase! ¡Chase! Tres, dos, uno ¡Eh, eh, no! ¡Eh, perros! ¡Cerdos! ¡No, que tienen mis chaquetas! ¡Brigao! ¡Que tienen mis chaquetas! ¡Tienen mis chaquetas! ¡Tienen mis chaquetas! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Alma, ala! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, ¡oh no! ¡Oh no, oh no! ¡Oh no, oh no! ¡cile, mi hija, dale! ¡A la cama, a la cama! ¡Que no salga! ¡¿Qué, qué?! ¡Oh no, oh no, oh no! ¡Bay personas! ¡Oh no! ¡Píllalo! ¡Píllalo, para nada! ¡Eh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Píllalo! ¡Píllate! 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 ¡Píllalo! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! No, no, papá, ¿estás bien? Bien, bien, bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mantenga suelo, hermano, me acabo de reventar Me cago en la maldita leche, ala No, no, acabo de reventar mi capucha, bro No, bro, tú sabes el pastizal que vale esto ¿Qué haces, tío? ¿Por qué dejas salir? No, porque me han pegado una paliza ¡Cago en la leche! Los teníamos, bro, los teníamos, los teníamos ¿Qué tú, tú qué estás haciendo? ¿Jugando para la almohada? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? Estaba esperando para que no salieran de la habitación para darles una almohada con toda la cara Casi la mitad, estoy haciendo Ya está La pregunta es, ¿dónde están? Yo creo que venían a por la caja fuerte Ahí en la caja fuerte hay demasiado dinero que lo utilizamos pues para eso, para invertir en ropa pues para imprimir los libros para hacer vídeos Yo te voy a decir una cosa, que hay un maldito sapo en esta casa, porque si no, ¿cómo se enteran de que había dinero aquí? Claro, ahí está la cosa ¿Quién es el sapo? Pues sabes que pasa que estoy empezando a desconfiar de ti que nos has dejado salir, que... ¿Eh? ¿Que están desconfianos de mí? Chicos, ya está, ya está Ya está, ya está Por favor, Guille, cálmate tío, cálmate No, no me calmo, no me calmo, tío ¿Y cómo sabían que había todo esto? ¿Cómo sabían? ¿Y cómo sabían que tenías tantas chaquetas? Mira, de verdad que después de todo el tiempo que llevo en esta casa, en este equipo y tú desconfíes de mí... Vale, chicos, se nos está yendo la maldita cabeza, vamos a tranquilizarnos y ya está De verdad que se nos ha complicado un montón, yo pensaba que estaríamos chill pero por eso nunca tenemos que asegurarnos de nada Se nos ha liado muchísimo, tío, la que nos han dado, tío Es que... Pero, bro, lo podemos recubrir ahí en el foso ese Sí, es verdad, eh Lo podemos quedar ahí ¿Encima? Tenemos que hacer un plan para acabar con esto para siempre ¿Qué hacemos? Pues yo la verdad, si quieres que te diga la verdad, no tengo ni la mayor idea Fíjense quién es, ese tamás otra persona ¿Otra persona? A ver, ¿quién? ¿Nathalia? No, Natalia Natalia, no Nacar Nacar, pero si Nacar iba en su mundo, tío, no, ni se habrá enterado de esto Claro, claro Sí, 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 claro Claro Porque está ahora reunido con unos cascos Me cago en la leche Vale, quedaros vosotros aquí, por favor, yo voy a avisar a Nacar ya Bro, 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 bro Es que me necesito pedir este consejo Espera, espera, que la oso me está escribiendo, tío ¡Oh, Dios! Sí, 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 mira lo que dice Hola, hola ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le llamemos? Llamar a Busón Chungo ¿A Busón Chungo lo tienes agregado? Sí, hombre, ¿cómo lo voy a tener agregado? ¿Como el Dios o qué? Vale, 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 a ver, ¿qué es lo que quiere? Porque justo nos acaban de robar unas cuantas cosas, unas chiquetas ¡Eh, Busón! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, payaso? ¿Qué, qué? ¿Qué queréis? ¿Por qué habéis escrito a Nacar? Pesaos Que nos acabáis de liar y encima queréis algo más ¿Por qué quiero el combate? ¿Qué combate? ¿Qué combate, payaso, que te reviento? Pues que quiero un combate de jefe ¿Cómo te refiero contra ti? ¡Pues te reviento, te reviento! ¿Me vas a reventar, que yo no lo quiero contigo, lo quiero contra tu padre? ¡Una, no, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices, payaso? ¿Cómo vas a pelear contra su padre? Si te meto un gancho te revienta, pingao ¿Quién me va a reventar ese si no sabe el nombre de español? ¡Con mi padre no, eh! ¡Con mi padre no que te revienta! Pues mira, quedamos en dos minutos en el máximo parque Pero queremos un combate con reglas Y con círculo y todo, eh Que sí, que sí, lo que tú digas Venga, payaso, ahora quedamos ¿Vienes? ¿Vienes para la farfura? No ¿No, Carl? No, es que no me gusta la violencia Por cierto, lo que me ha pasado Estoy aún un poco débil, bro Y no, no quiero... Pero, vale, pues quédate aquí Máximo Squad, voy a avisar tanto a Guille, a Franela Y a mi padre Y ahora se va a liar parda Mi familia, la mejor ¿Estarte chillando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, chicos, acabo de hablar con los abusones Y hemos quedado en dos minutos en el máximo parque Fuera de casa Porque vamos a hacer un enfrentamiento digno Ahora sí que me gusta Ahora sí que me gusta, tío Han propuesto hacer una pelea campal Y Alexiva quiere enfrentarse contra ti Jefe contra jefe Mi padre siempre está preparado Guille B También está preparado Y Arta, por supuesto Que sí Vamos al máximo parque Que vamos a hacer una pelea justa, eh Eeeh Eeeh Sin tomar, sin tomar, eh Que no empujes a mi padre, eh, chaval A mí no me señales con ese dedo roñoso Tírate la gorra, no es para pelearte, payaso Yo voy a pelear con gorra Eh, eh, cálmate, eh Pelea justa Me parece bien Ponemos en círculo y que gane el mejor Va, eh Vamos, eh, papá, vamos, eh, papá Vamos, eh, papá Vale, 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 vale Ahí, 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 ahí Vale, vale, vale Unas patadas, unas patadas Eh, 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 eh Esto es una mierda ¿Cómo nos vamos a pelear aquí encima de tierra? Vamos a hacerlo bien En un combate, en un ring, un gimnasio Con guantes y todo ¿Tú echas lo que vas a ir? ¿Sí? ¿O tienes miedo? Vale, vale Vale, vale ¿Qué cargo qué es? Che cargón ¿Qué es ese tío? ¡Hola, hola, hola! 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 Papá, papá, ¿estás bien? ¡Hola, hola, estás bien! ¡Hola, qué rata! ¡Hola! ¿La vas a atacar por la espalda? ¡Hola, qué rata tú! Hostia, venga Vamos pa' adentro, vamos pa' adentro, vamos pa' adentro Gracias por ver el video.